Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios. Una presentación minuciosa de toda la escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libros poéticos y sapienciales El libro de Job Demostrando la infinita sabiduría de Dios Hola, soy Eber Torres y es un placer saludar a todos los oyentes de Radio Luz a las Naciones. No sé en qué situación te encuentras en este momento, pero confío y es mi oración en que, por medio de este estudio del libro de Job, la palabra de Dios tenga un impacto singular en tu vida hoy. Que Dios te bendiga. Hace unos días, trascendía la noticia del hallazgo de una niña pequeña en la habitación de un hotel. Esta niña estaba muerta y, presuntamente, fue su madre quien le quitó la vida. Ante noticias tan trágicas como estas que conmocionan a todo un país, muchas personas se preguntan realmente lo que es justo y lo que no lo es. Y el problema lo encontramos precisamente en este punto. ¿Existe realmente la justicia en este mundo? ¿No es este un debate meramente filosófico o intelectual? Una y otra vez nos damos cuenta de que personas sufren. Nos damos cuenta de que el mal parece campar a sus anchas. Y gente que no se ha buscado enemigos realmente sufre daños de unos, de otros, de propios, de extraños. En el libro de Job nos encontramos con un hombre que sufre. No se trata de una conversación de laboratorio. Sus llagas supuran. Su cuerpo no ha dejado ni un momento de recordarle lo miserable de su situación. La despensa de su casa está cada día más vacía y su tierra desolada. Pero su nombre sigue en boca de todos y sus amigos no se irán hasta que Job confiese su supuesta injusticia. Te invito a abrir tu Biblia en el capítulo 9 de Job. Porque ahí encontramos a un personaje dolido y contrariado. Que se pregunta también si realmente existe la justicia. El capítulo 9 del libro de Job dice así. Si alguno quisiera contender con él, no podría contestarle ni una vez entre mil. Sabio de corazón y robusto de fuerzas, ¿quién le ha desafiado sin sufrir daño? Él es el que remueve los montes, y estos no saben cómo, cuando los vuelca en su furor. El que sacude la tierra de su lugar y sus columnas tiemblan. El que manda al sol que no brille y pone sello a las estrellas. El que sólo extiende los cielos y oye a las olas del mar. El que hace la osa, el orión y las pléyades y las cámaras del sur. El que hace grandes cosas, inescrutables y maravillas sin número. Si él pasara junto a mí, no le vería. Si me pasara adelante, no le percibiría. Si él arrebatara algo, ¿quién le estorbaría? ¿Quién podrá decirle, qué haces? Dios no retirará su ira. Debajo de él se abaten los que ayudan a Rahab. ¿Cómo puedo yo responderle y escoger mis palabras delante de él? Porque, aunque yo tuviera razón, no podría responder. Tendría que implorar la misericordia de mi juez. Si yo llamara y él me respondiera, no podría creer que escuchara mi voz. Porque él me quebranta con tempestad y sin causa multiplica mis heridas. No me permite cobrar aliento, sino que me llena de amarguras. Si es cuestión de poder, aquí él es poderoso. Y si es cuestión de justicia, ¿quién le citará? Aunque soy justo, mi boca me condenará. Aunque soy inocente, él me declarará culpable. Inocente soy. No hago caso de mí mismo. Desprecio mi vida. Todo es lo mismo. Por tanto digo, él destruye al inocente y al malvado. Si el azote mata de repente, él se burla de la desesperación del inocente. La tierra es entregada en manos de los impíos. Él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién será? Mis días son más ligeros que un corredor. Huyen. No ven el bien. Se deslizan como barcos de juncos. Como águila que se arroja sobre su presa. Aunque yo diga, olvidaré mi queja, cambiaré mi triste semblante y me alegraré. Temeroso estoy de todos mis dolores. Sé que tú no me absolverás. Si soy impío, ¿para qué puedes esforzarme en vano? Si me lavara con nieve y limpiara mis manos con lejía, aún así me hundirías en la fosa y mis propios vestidos me aborrecerían. Porque él no es hombre como yo, para que le responda, para que juntos vengamos a juicio. No hay árbitro entre nosotros que ponga su mano sobre ambos. Que él quite de mí su vara y no me espante su terror. Entonces yo hablaré y no le temeré. Porque en mi opinión, yo no soy así. Es en medio de este encuentro tenso entre Job y sus amigos que el mismo Job se pregunta, ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Esta es precisamente la discusión que Job está teniendo con sus amigos. Él es acusado de estar sufriendo porque ha tenido que obrar injustamente. Pero Job va a insistir una y otra y otra vez en su inocencia. Bildad le imputa el querer deformar la noción, el querer torcer el concepto de justicia para salir indemne, para defenderse a sí mismo. Y al analizar las palabras de Job en este capítulo 9, nos damos cuenta de que en parte Bildad tiene razón. Y es que Job no va a negar la justicia divina, sino que la va a llevar al extremo. Y ahí, posiblemente ahí, reside su problema y también en parte la raíz de su frustración. Porque en su soledad, Job llega a confundir la justicia de Dios con su aparente desafecto. Nuestro amigo confirma que Dios es justo. Pero al mismo tiempo, Job va a describir a Dios como un ser indiferente a la realidad de sus criaturas. Como un ser muy poco interesado en los seres humanos. Job defiende que él no ha hecho nada para merecer semejante sufrimiento. Pero al mismo tiempo va a responder a Bildad y le va a decir algo así. No es que yo pueda justificarme delante de Dios. Es que nadie puede presentar su causa en un juicio contra Dios y salir indemne, salir impune. Job va a utilizar muchas expresiones que evocan esta idea de un juicio. Y es que en un sentido, aquí nos presenta la imagen de una corte, de una corte celestial, en la que si tuviera lugar un juicio delante de todo lo que es el universo, ya no Job, sino ningún ser humano jamás podría ser declarado inocente y Dios culpable. Y en este texto que hemos leído, Job va a ofrecer tres grandes argumentos en favor de esta afirmación. En los versículos 3 al 14, Job emite una afirmación y es la siguiente. Dios es demasiado grande. Dios es demasiado grande. Estos primeros versículos nos recuerdan a la conversación que Job tendrá posteriormente con Dios. Pero en este caso, será Dios mismo el que tome la palabra. En el caso que ahora nos ocupa, vemos que es Job el que habla. Y se encuentra profundamente asombrado ante la grandeza de Dios. El versículo 13 ha generado cierta controversia. En algunas versiones dice, los que abaten a los soberbios. En otras dice, se abaten los que ayudan a Rahab, un monstruo marino. Que según los relatos de aquella época, había sido derrotado y también castigado por la divinidad. Lo que está diciendo Job es que ni tan siquiera los monstruos marinos pueden hacer frente a Dios. Lo segundo que nos plantea el texto, o mejor dicho, lo segundo que encontramos que Job afirma en cuanto a Dios es que él está demasiado lejos. Dios está, en palabras de Job, demasiado lejos. En los versículos 15 al 24 encontramos este razonamiento. Si es cuestión de poder, dice Job, él es poderoso. Si es cuestión de justicia, ¿quién le citará? Aunque soy inocente, él me declarará culpable. La tierra es entregada en manos de los impíos. Él cubre el rostro de sus jueces. Y si no es él, ¿quién será? Job entiende que Dios está demasiado alejado de nosotros como para que él pueda ser declarado justo sin que Dios pueda así corroborarlo. Pero en los versículos 25 al 35, Job insiste en esta misma idea y dice, Dios es demasiado justo como para que yo sea declarado justo. En el versículo 25 leemos, mis días son más ligeros que un corredor, huyen, no ven el bien, se deslizan como barcos de juncos, como águila que se arroja sobre su presa. Pero en el versículo 30, fíjate lo que dice Job, dice, si me lavara con nieve y limpiara mis manos con lejía, aún así me hundirías en la fosa. Porque él no es hombre como yo para que le responda, para que juntos vengamos a juicio. ¿Qué árbitro pondrá sobre nosotros su mano? Job dice, nadie puede ser declarado justo por alguien tan justo como Dios. Job no está acusando a Dios de ser injusto, ni tampoco de no tener el poder para llevar a cabo sus propósitos. Pero en su afán de confirmar su inocencia, ha terminado por presentar una idea de Dios que no se corresponde con lo que él nos dice de sí mismo. Dios es un Dios inmenso, sí, pero también cognostible, reconocible. Dios vive en gloria inaccesible, sí, pero también cerca del pobre y del humilde. Dios es justo y santo, sí, claro. La Biblia lo enseña, pero también misericordioso y lleno de gracia. Y es en su gracia, es en su amor, que dice la Escritura, que él se ha acercado a nosotros. Y lo ha hecho en la persona de Jesucristo. De manera que, aunque frustrado por su situación y alterado por la discusión, Job va a poner delante de nosotros dos elementos esenciales. Por un lado, su diagnóstico inicial es totalmente cierto. Ningún ser humano está capacitado para presentarse delante de Dios. La Biblia enseña que nadie puede presentarse delante de Dios y sobrevivir. No hay justo ni a uno. Todos se han desviado. Todos se han corrompido. Todos se han estropeado. Y al mismo tiempo, Dios permanece completamente santo, completamente puro, completamente inmaculado. Y es incapaz, por tanto, de relacionarse con el pecado de ningún tipo. Es incapaz, por tanto, de relacionarse con el pecador. Y ante este drama, ante esta distancia que existe entre el ser humano y la divinidad, observamos que, por lo general, el hombre ha buscado dos caminos en la vida. Por un lado, lo que podríamos llamar la rebeldía. Es esta la actitud mayoritaria en el tiempo que nos ha tocado vivir. Nuestra época actual se caracteriza por una gran falta de temor de Dios. El hombre, como ser autónomo, el hombre, como ser egocéntrico, no está dispuesto a rendir cuentas a nada ni a nadie. Y esto lo vemos en el desacato continuado a la autoridad de cualquier tipo. En el rechazo a aquellos que están en responsabilidad, en autoridad. Nadie quiere rendir cuentas. Nadie gusta que le digan lo que se debe o lo que no se debe hacer. Y no hay que esperar a edades avanzadas o a situaciones críticas personales. Solo hay que pasarse por las escuelas desde las más tiernas edades para ver que este es un patrón que constantemente se repite. Y, por supuesto, se acentúa con el paso del tiempo y con la capacidad de reaccionar ante lo que uno entiende. Son injusticias ante lo que uno entiende. No le conviene ante lo que uno entiende. No le interesa. Así que, por un lado, vemos que la rebeldía es uno de los caminos más comunes que separa, que aleja al ser humano de la autoridad y, por tanto, también, en última instancia, del Dios que tiene toda autoridad. Por otro lado, el ser humano ha transitado otro camino tratando de, de alguna manera, resolver ese drama que pone una distancia insuperable entre los hombres y Dios. Y no es otro que el camino de la religión. En un sentido, por medio de la religión, las personas tratan de paliar, tratan de resolver esta situación por medio de distintos ritos, por medio de distintas actividades, liturgias. Los seres humanos pretenden purificar su espíritu, limpiar su alma, corregir aquello que han podido llevar a cabo de una manera inadecuada. Pero Job, en este capítulo 9, versículo 30, dice lo siguiente. Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Chester y Reeves han sido capaces de explicar por qué la reforma protestante del siglo XVI es mucho más que un capítulo de la historia lejana del ser humano de hoy. En su libro traducido al castellano con el título ¿Por qué la reforma importa? Dicen lo siguiente. Si estás ocupado intentando justificarte a ti mismo, siempre estarás ocupado. Nunca acabarás el trabajo porque no puedes justificarte. Siguen diciendo estos autores. Serás como un perro persiguiendo a su cola. Pero terminan con la siguiente declaración. Sin embargo, Jesús dijo en la cruz Consumado es. Y esta es la segunda realidad que Job pone delante nuestra en el versículo 33. Dice ahí Job no encontraba a nadie que pudiera mediar entre el ser humano y Dios. Pero lo más maravilloso del Evangelio, la gran noticia de ese mensaje que llamamos el de las buenas noticias, es que Jesús, el Dios hombre, no se presenta solamente como un árbitro, sino como el árbitro. El mediador con mayúsculas. El Evangelio revela que por medio de la obra de Cristo, ese Dios justo, ese Dios santo, ese Dios recto, va a desplegar, va a transferir, va a imputar su propia justicia a los que ejercen la fe en él. Y esto no significa simplemente que uno no es condenado por el juez. Esto implica una conformidad total con la justicia de Dios. En otras palabras, uno es declarado perfecto, declarado justo, declarado puro, tal y como Dios lo es. Es por eso que, humanamente hablando, es imposible alcanzar u obtener este tipo de justicia. El ser humano, nos dice la Escritura, está muy lejos de Dios. Pero la buena noticia que también nos trae la Biblia es que es ese Dios el que se ha acercado a nosotros en la persona de Jesucristo. Dios no puede rebajar sus estándares de santidad, pero sí puede elevar los nuestros. Por eso, la palabra de Dios afirma que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Porque es la provisión de Dios para hacer justos a los que no lo son. El Dios que es rico en misericordia deposita crédito suficiente en la cuenta de aquellos que son justificados para rescatarlos de su bancarrota espiritual. Esto es lo que se llama en términos teológicos divino intercambio. El pecado de los que son regenerados, la impiedad de los que son salvos, la maldad de los que vienen a los pies de Cristo es clavado en la cruz junto con Cristo y la justicia de Cristo es transferida a todo aquel que cree. La perfecta obediencia de Cristo es transferida en la cuenta del pecador que viene a salvación. Este es el mensaje del Evangelio. Esta es la gran noticia que todo ser humano necesita si quiere presentarse delante de Dios y sobrevivir. Vamos por un momento al capítulo 5 de Romanos. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice así la palabra de Dios por tanto habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este texto nos habla de los resultados de la justificación nos presenta cuáles son los beneficios de esta justificación que Jesucristo lleva a éxito por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario y dice Romanos capítulo 5 versículos 1 y 2 que en base al acto de justificación que Cristo Jesús consumó en la cruz del Calvario el creyente tiene acceso el creyente recibe el creyente disfruta primero y sobre todas las cosas de reconciliación con Dios reconciliación con Dios aquel Dios justo santo perfecto glorioso limpio y puro que no podía relacionarnos sin relacionarse con nosotros de quien éramos enemigos de quien éramos deudores nos reconcilia con él por medio de Jesucristo este es el primer gran beneficio de la justicia que Cristo nos lega que Cristo nos regala que Cristo nos da pero lo segundo que encontramos en este pasaje de Romanos es que no solamente hemos sido reconciliados con Dios sino que disfrutamos de comunión con Dios disfrutamos de una relación íntima estrecha personal con Dios podía haber sido suficiente con haber eliminado esa hostilidad que existía entre Dios y nosotros por causa de nuestro pecado pero el texto nos enseña que no solamente Cristo ha logrado por medio de su cruz por medio de su muerte sustitutoria la reconciliación para con Dios sino que nos ha abierto las puertas del cielo ha por su muerte resurrección logrado llevar a cabo una unión entre el cielo y la tierra de tal manera que podemos cruzar por un nuevo camino vivo que es el mismo y relacionarnos directamente con Dios no hablamos de un simple gobernante no hablamos de una persona modélica y ejemplar no hablamos de alguien importante hablamos del Dios del universo del creador y sustentador de todo lo que existe a quien podemos llamar padre por medio de lo que Cristo ha hecho por medio de esa justicia que nos ha regalado en su sacrificio pero hay algo más porque este texto no solo nos dice que hemos sido reconciliados con Dios no solamente nos recuerda que tenemos comunión con Dios habiendo obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes sino que además confirma que hemos recibido esperanza en Dios una esperanza que el texto denomina esperanza de la gloria de Dios el creyente no solamente ha recibido perdón de sus pecados sino que ha sido liberado del poder del pecado y un día espera estar en la presencia de Cristo libre de la presencia del pecado eso solamente ha sido y es posible por medio de la justicia de Cristo de manera que la justificación se convierte en un asunto capital solo aquellos que han sido justificados son reconciliados con Dios solamente aquellos que han sido justificados disfrutan de comunión con Dios y solamente aquellos que son justos porque han sido justificados anhelan y ansían la presencia de Dios y la desaparición total del pecado en sus vidas en el momento presente pero sobre todas las cosas por toda la eternidad Job no tenía toda esta información que nosotros encontramos en el evangelio Job no podía poner nombre a ese árbitro que él anhelaba con todas sus fuerzas de manera que pasó un tiempo difícil tratando de justificarse a sí mismo aún incluso pensando que Dios se había olvidado de él yo te pregunto en este momento de qué manera estás viviendo tu vida cristiana cómo respondes a las dificultades cómo reaccionas ante el desánimo y la frustración que esta vida nos suscita porque sabemos que la vida no es fácil solamente hay que permanecer en este planeta durante unos minutos para darnos cuenta de que las cosas no están bien de que nada es realmente como nos gustaría de que no importa en qué esfera de nuestra vida podamos mirar siempre hay cosas que nos preocupan siempre hay cosas que nos agobian siempre hay cosas que nos frenan y nos impiden disfrutar de la realidad como nos gustaría es posible que estés atravesando dificultades serias en el trabajo con tu familia aún en la propia iglesia cómo enfrentas la realidad que te toca vivir la escritura nos recuerda que en cristo somos más que vencedores y en el capítulo 8 del libro de romanos leemos un texto singular que nos recuerda que dios no solamente no está contra los suyos sino que está a favor de los suyos dice la palabra de dios ahí en romanos entonces qué diremos a esto si dios está por nosotros quién estará contra nosotros el que no eximió ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros cómo no nos concederá también con él todas las cosas en este momento de tu vida te animo a reflexionar no solamente en aquello que apaga y condiciona tu día de hoy sino en ese dios con el que has sido reconciliado por medio de cristo con el que puedes disfrutar de una comunión íntima y singular por medio de cristo al que esperas un día no solamente percibir entender experimentar de una manera más cercana sino convivir por toda la eternidad en su presencia piensa en que si has reconocido tus pecados si has venido a los pies de cristo si has recibido esa justicia que él entrega a todos y cada uno de las personas que se acercan a él en fe entonces dios no solamente no está lejos sino que está muy cerca no solamente no es enemigo sino que es amigo no solamente no es alguien que nos espera para juzgar y terminar sino que nos prepara un lugar en el que moraremos por toda la eternidad de manera que los problemas de hoy no son capaces de terminar con la esperanza viva en que aquel que un día vino a morir en una cruz volverá para llevarnos con él por toda la eternidad que este sea tu pensamiento que esta sea tu esperanza que esta sea la luz que ilumina la senda oscura que estás atravesando en este momento porque de esta manera la perspectiva y el ánimo te ayudarán a proseguir mirando a aquel que lo entregó todo por nosotros para que lo alcancemos todo en él el ánimo Gracias por ver el video.